¿Qué es Datatec? Datatec empieza como un sueño con mi señora. Cuestión de, primero, supervivencia, porque corría el año 2001. Lo primero que se nos ocurre es generar negocios fuera de Argentina, situación que la llevo a Estados Unidos, y desde allí empezamos a diseñar sitios web para el mercado americano. ¿Qué es Datatec? Un hecho que fue el determinante que cambió el rumbo, que fue enterarme que iba a ser papá. Decidí volver a Argentina, a Rosario, y desde aquí hacer una empresa que sí tuviera la trascendencia que yo soñaba, que era de llegar al mundo. Todo nuestro expertise anterior nos llevó a pensar en comercializar lo que es el hosting, es el alojamiento para sitios web. Nuestra visión de negocio se refería a cómo nos diferenciamos, la posibilidad de que nosotros desarrollemos todas las partes de los procesos. Todas tus soluciones de presencia web, tanto sea tu protección de marca en internet, que son tus dominios, tu sitio donde está hospedado, las herramientas para promocionar tu sitio web, las herramientas para llegar con email a tus clientes, las podés resolver en un solo lugar. Nuestra estrategia de negocio inicial fue uno a uno, ganar de a uno a los clientes, comprensión muy accesible a todo el mundo, y con alta calidad de prestación. A eso después le seguimos sumando profesionalización. Nuestro criterio fue que el usuario en un solo lugar, en un solo sitio, en una sola empresa, pudiera resolver todas sus necesidades de presencia con éxito en internet. Nuestra base operativa está en Rosario, y desde aquí atendemos al mundo. Tenemos una estructura de 80 personas trabajando, contamos con más de 5.000 revendedores. Datatech empezó con un sitio web, y hoy hostea aproximadamente 200.000 sitios web. Cuando empezamos a desarrollarlo, teníamos 50 servidores nomás. Hoy tenemos prácticamente 1.500 servidores. Fuimos el primer hoster en registrar dominios.com directamente contra el ICAM. Tenemos presencia en todos los países de América Latina. Seguimos un proceso de expansión que nos permite aumentar nuestra facturación año a año. La gran bisagra creemos que fue en 2006. Cuando en 2006 nos mudamos acá, a este edificio, cuando recibimos el premio al mejor sitio web exportador de la Argentina. Eso fue el punto inicial donde podemos decir que dejamos de ser un emprendimiento para pasar a ser una empresa. LaРa de la Argentina Gracias por ver el video.